El sindicato del Hospital de Niños Benjamín Blum realizó una reducción de labores en las áreas administrativas y algunas de servicio, exigiendo que se incluya el pago del escalafón en el presupuesto del próximo año. Reiteraron que han intentado dialogar con la ministra de Salud, pero no ha habido ninguna respuesta. Decirles compañeros y compañeras que como sindicato estamos listos para entrar en la defensa de nuestro escalafón. Los sindicalistas se concentraron en la entrada principal del hospital. La consulta hasta el momento no se está afectando, los compañeros están atendiendo, aquí en lo que es las áreas de hospitalización se está dando la atención a los pacientes, el área de exámenes de igual forma es una reducción de los diferentes servicios, pero que no descartamos seguir incrementando las acciones. Les preocupa que no se incluya el 100% del escalafón en el presupuesto que presentará el Ejecutivo. Ahora ella impuso el 4% y el 5%, ahora bien y ha bajado el porcentaje, sin embargo nosotros no estamos de acuerdo. Aseguraron que en esta ocasión no darán marcha atrás hasta lograr el objetivo de los trabajadores. Porque tuvo que establecerse una mesa donde permitiera que los trabajadores, los trabajadores diéramos nuestro aporte si en caso hubiese sido una reforma y una reforma que beneficiara a la mayoría. Reiteraron que han intentado por todos los medios iniciar una mesa de diálogo, pero no se les escucha. Hemos agotado todas las instancias de diálogo buscando reuniones con la ministra de salud, con el mismo partido de gobierno, con la asamblea legislativa sin tener respuesta alguna. Creen que no es válido que únicamente se les diga que no hay fondos y respetando la ley. La ley del escalafón sigue aún vigente, es responsabilidad de la ministra, no de la asamblea. La asamblea solo aprueba o desaprueba el presupuesto general de la nación. No descartaron tomar otras medidas legales.